Guardemos el secreto Ya no puedo con el remordimiento Y me trae casi loco la conciencia Guardemos el secreto, vida mía No condenemos más nuestro destino Si el tiempo nos regala otro momento Por lo pronto cada quien su camino Que nadie sepa Que nadie sepa que hace tiempo nos amamos Que nadie sepa Porque por esto más de dos nos lastimamos Que nadie sepa Que nadie sepa de lo nuestro y lo callamos Que nadie sepa Que sea un secreto entre los dos y lo olvidamos Y nadie tiene por qué saber, chiquita Manuel Méndez Efeo Guardemos el secreto, vida mía No condenemos más nuestro destino Si el tiempo nos regala otro momento Por lo pronto cada quien su camino Que nadie sepa Que nadie sepa que hace tiempo nos amamos Que nadie sepa que hace tiempo nos amamos Que nadie sepa, que nadie sepa de lo nuestro y lo callamos Que nadie sepa, que sea un secreto entre los dos y lo olvidamos Gracias por ver el video